No sé si te has dado cuenta, pero hay algo muy preocupante con el Fortnite, y es que no lo produce Epic Games, no, lo produce el mismísimo Satanás, ¿no me crees? Pues entonces, ¿cómo explicas tú que Willyrex puede hablar en lenguas? ¿De dónde crees que adquirió esa habilidad? Lógicamente, del Fortnite Pero todo este asunto nos lo explica mejor el psiquiatra llamado Sergio Oliveros, en un artículo compartido en el portal de noticias La Razón Fortnite es, hoy en día, la madre de todos los videojuegos Algunos expertos lo han comparado por su elevada capacidad adictiva, nada menos que con la heroína Y es que esto no puede ser más cierto, o sea, nada más le das en descargar en la plataforma de Epic Games Y sin darte cuenta ya te estás metiendo loot boxes intravenosas Sí señores, peligrosísimo el Fortnite Fortnite crea una realidad paralela en el juego e invita a sus jugadores a exportarla a su vida real Bueno, en realidad no solo es Fortnite, o sea, todos los videojuegos crean un mundo paralelo Porque si no, pues no es un videojuego ¿Acaso para rellenar el vacío que sus vidas les generan? Ah, claro Pero eso es lo que hace diferente a Fortnite Que sus jugadores no tienen vida, sino un vacío instead Gracias por aclarar la diferencia Nos dicen que la causa de que Fortnite sea tan adictivo Es porque el videojuego expone al jugador a un ambiente de tensión Miedo, análisis, placer y agresividad Todo esto causa que nuestros instintos de supervivencia se activen Y hagamos lo posible por estar el mayor tiempo vivos en la partida Y es que claro, o sea, todos sabemos que estar en pisos picados Es casi la misma experiencia que estar en la batalla por Stalingrado Si no, aquí un testimonio Cuando hago una kill en pisos picados Es como si le volara la cabeza a un nazi Pedrito, de 9 años Y quiero que veamos también el testimonio de esta mujer Que es una víctima indirecta de este satánico juego llamado Fortnite No bueno, es que si lo pones así Parece que la vida de tu hijo es una canción de Ghostman Este... no Tu hijo no es adicto Si tenemos en cuenta la fecha en que ese video se subió Y el momento en que descargó el juego Para entonces, el chico tendría unos 3 o 4 meses De haber empezado a jugar Fortnite Básicamente el juego es una novedad para él Y es por ello que notas eso Como que si fuera un adicto o algo así Me pasó algo muy parecido hace unos 10 años Con el Smash para Wii Y creo que a todos nos ha pasado algo medianamente parecido En algún punto La cosa está en que los padres, en general Se suelen alarmar mucho cuando se tratan de asuntos de sus hijos Bueno, en parte es normal Pero los medios en este caso No ayudan en nada Aparte de que tienes a muchos líderes populistas Culpando y satanizando a los videojuegos por la violencia que hay Los videojuegos, los filmes, la cosa de internet Es tan violento, es tan increíble Lo veo 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 Y entonces pensamos Tal vez Tal vez Tendremos que tratárselo como Un alcohólico Venir A un rehab Yo no digo que no cause problemas estar jugando videojuegos todo el tiempo Claro que vas a tener problemas así Pero creo que compararlo con la heroína Eso sí es pasarse de la raya Sí sabes a lo que me refiero Eso y tanta paranoia que crean los medios de comunicación alrededor de este tema No ayuda en nada Más que desinformar En fin Eso ha sido todo el video de hoy Y nos vemos en el próximo Adiós Chau 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 Chau